El último día que fuimos volvimos, me acuerdo bien, sin cogernos de la mano desde el tren, sin buscarle los pespuntes a las bromas, reprochándonos hasta el tapón del gel, y el amor no tuvo mucho más que hacer, me acuerdo bien, de las lágrimas de fuego que lloré, y ahora lo veo distinto, diferente, raro, extraño, darlo todo por perdido, separarse y no volver a verse en años, y que fuera un instinto diferente, tonto y tantas veces tínico, que parece que es jugar a tercer año. El último día que fuimos amigos, pero al revés, comprobamos cómo no puede valer, con la antorcha de un traidor pa' incendiar Troya, porque Troya decidió que no iba a arder, y el rumor no tuvo mucho más que hacer, me acuerdo bien, y aprendí que hay cosas que es mejor perder, y ahora lo veo distinto, diferente, raro, extraño, darlo todo por perdido, separarse y no volver a verse en años, y que fuera un instinto diferente, raro, extraño, tonto y tantas veces tínico, que parece que es jugar a hacerse daño. Y si le quitas los mares, que van a fondo perdido, que sabiendo lo que sabes, no hay que saber quién ha sido, no hay que saber quién ha sido, y tanto buscarte lo vales, que estoy quedando dormido, y ahora lo veo distinto, y ahora lo veo distinto, diferente, darlo todo por perdido, separarse y no volver a verse en años, y que fuera un instinto diferente, tonto y tantas veces tínico, que parece que es jugar a hacerse daño. Y ahora lo veo distinto, diferente, que di todo por perdido, te marchaste y ya no he vuelto a verte en años, y que fuera un instinto diferente, raro, extraño, tonto y tantas veces tínico, que parece que es jugar a hacerse daño. Y ahora lo veo... Y ahora lo veo distinto. Gracias, gracias por estaros ahí mojando igualmente.